El dulce aroma a chocolate se siente desde el ingreso a este centro de educación especial, donde la sencillez, el afecto y amor inunda cada pasillo, aulas y talleres, donde ya se vive el ambiente de Navidad. Recaudamos el dinero de la inversión y luego lo que nos ha quedado servirá para la distribución de los jóvenes que integran este taller. Es que se ha convertido en una tradición disembrina la producción de chocolates con sus diferentes presentaciones, cada una elaborada por manos de estos niños, especiales por su forma de ser, de estudiar, de trabajar, de vivir. Pa, 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 que, por favor, que me los vengan a comprar. Las grandes barras de chocolate son derretidas en microondas para darles formas navideñas y luego empacarlas con finos detalles para su entrega a todos quienes interesen en apoyar a estos pequeños y dulces productores. Gracias.